hola gente preciosa alguien se acuerda de un vídeo que subió una vez con este gatito precioso que siempre le daba de comer porque venía pues no ha dejado de venir y resulta que no es gato es gatita es gatita y ahora bueno se perdió un tiempo después vino de nuevo veníamos embarazada tenía embarazada y ahora ya se va ya ha tenido sus niñitos ya no quiere más ahora se ve que ya va a darme lo que necesitaba ellas tener algo en los pechos para darle de comer a sus fríos ya ha marchado ha dejado aquí su lechita al rato otra vez volverá no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.